Estas imágenes son la prueba del hecho inhumano ocurrido el pasado 8 de abril durante un espectáculo recreativo en la Feria Internacional Agroindustrial Alimentaria FIAGROP 2022. Las reacciones en redes sociales no tardaron y todavía continúan. Muchos usuarios piden mayores sanciones para quienes, como si fuera un tema gracioso, maltrataron con crueldad a un ser indefenso, a un ser vivo. Justo aquí el público fue testigo del abuso al gato que escogieron los supuestos artistas para animar la actividad. A pesar de que los responsables declararon que fueron espontáneas las acciones, ¿por qué no se detuvo de inmediato este show tan desagradable? ¿El gato está vivo o no? ¿Qué pasó con él? En los actuales escenarios resultan todavía débiles las sanciones aplicadas a quienes violan la ley de bienestar animal. En este reportaje buscamos varias respuestas. El director artístico, que es el encargado de responder por esto, de velar, porque se haga bien, como está el libreto y todo, en ese momento se encontraba en otra tarea. Y cuando él sale, que ve el problema, lo que hace es silbar. Inmediatamente los muchachos miran y ya se recogen, pero ya habían pasado ya el tiempo de la grabación del video. No tuvimos momento para poderlo parar. Pedimos, por supuesto, el esclarecimiento donde uno de los artistas, uno de los payasos, nos comenta, nos ratifica que tenía el animal todavía, que estaba en condiciones, o sea, estaba vivo. Y la decisión nuestra y lo que indicamos a los organizadores del evento era localizar el gato con la intención de llevarlo a una de las clínicas especializadas del sistema nuestro de sanidad animal y posteriormente dárselo al cuidado de la Asociación Nacional de Protección de Animales y Plantas, ANIPLAN, para su cuidado. Al día de hoy seguimos en el análisis de ese problema porque no está claro si el gato que se entregó definitivamente para cumplir esa indicación es el que realmente fue maltratado aquí en el recinto ferial porque no contrasta con uno que tenemos que fenotípicamente es más oscuro. Pero trataremos de ubicarlo, nos han dicho que está vivo, o sea, lo dijo el artista que tiene, con él hay que hacer un análisis profundo sobre este tema. Es el rodeo, primero un evento de arraigo de nuestros campesinos, de nuestros ganaderos. Tampoco se pretende para nada el maltrato animal, el propio decreto recoge cómo llevarlo adelante, cómo hacerlo de la mejor manera posible. Según la nota publicada por el Ministerio de Agricultura, se aplicaron multas de 3.000 pesos cubanos a los dos artistas implicados y de 1.500 a los atletas con responsabilidad en el hecho. Hemos apreciado también en las redes sociales las quejas que hay sobre las multas aplicadas, o sea, las sanciones aplicadas, explicarle a la población que aquí se aplica un decreto contravencional en base a un análisis que se hace sobre los actores directos, pero que en el proceso de evaluación de lo sucedido hay un grupo de medidas administrativas y disciplinarias que van, por supuesto, tienen un impacto mayor sobre la persona que cometió el hecho que la propia contravención. Ante este tipo de indisciplina, lo que corresponde aplicar desde la Junta Nacional es la expulsión definitiva de esos compañeros asociados a esa sociedad de vaqueros de rodeo. Pero más allá de este suceso, varios son los ejemplos de maltrato animal en nuestra sociedad, tal como divulgan las redes sociales y algunos medios cubanos. Se le ha prestado la suficiente atención al tema desde que fue publicado el decreto ley de bienestar animal hasta la fecha. La dirección del Ministerio nuestro y el grupo de trabajo temporal que sesiona en el Ministerio, mantenemos una relación muy directa con el grupo de capacidad legislativa del Tribunal Supremo Popular, que está trabajando también en lo relacionado a la actualización del nuevo Código Penal en Cuba. Y nosotros hemos evaluado con ello que hay un grupo de conductas agresoras, sobre todo cuando hay enfrentamientos entre animales, asociados por lo general a juegos ilícitos, donde incluso llevan hasta niños a participar en esos eventos. El caso de la sofilia también está incluido. O sea, los actos más agravantes son los que pasarían al Código Penal y lo que hemos acordado que los menos agravantes serían a través de decretos contravencionales. Además de promover garantías sobre el acceso a espacios confortables, alimentación y salud adecuadas para los animales afectivos y para otras especies, la realidad es que muchos son los desafíos de quienes se encuentran encargados de velar por la implementación de los artículos en la ley. Un pilar fundamental del documento es la educación de las personas desde las edades tempranas. De hecho, así plantean varios de sus artículos, enfocados también en la necesidad de incentivar planes educativos que incluyan el cuidado de los animales como deber de los ciudadanos. Nosotros lo que tenemos que lograr como rectores de la política que se cumpla la estrategia de comunicación que hemos diseñado para la implementación de estas normas jurídicas y de la política, que se cumpla lo que está en las normas. Por suerte, muchos dedican todos los esfuerzos a la protección de animales en Cuba. Por el trabajo de ellos y por quienes también regalan vida a nuestro planeta, es que actos tan violentos como los que nos podemos encontrar en nuestra cotidianidad deben ser castigados sin paños tibios y con las moralejas pertinentes para el resto de los días. Cristela Pillaga, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.